¡Ya, ya! ¡Eso es eso! ¡Es uno! ¡Atra, atrás, atrás! ¡Ah, qué panzón! ¡Joder! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, se puede! ¡Para, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Dale, dale! ¡A vos te parece que puedo correr! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para! ¡Hay coronario! ¡Vos sabés que hay con... ¡Medicaciones! ¡Vive! ¡Para ver de nada! ¡Yo tengo la SEM en terapia! ¡Me pone!